¿De qué me vale quererte si no lo ves por más que hago? Más cierras tú los ojos por más que hago Más se parece amarte a lo contrario A un nuevo desengaño si me tocan se parecen tus manos Vivo loco porque comprendas por encontrar un modo de que entiendas que yo daría mi sangre Por ti ¿De qué me vale buscarte? ¿De qué me vale olvidarme de ti? ¿De el daño que me causan? ¿De qué después tus falsas noches? ¿De qué estrellarme luego con mis reproches? Sabiendo que son falsas también De que mis ilusiones, loco Yo vivo loco porque comprendas por encontrar un modo de que entiendas que Mi sangre hasta derramaría yo, daría mi por vivir Pero di de qué me vale Que mi alma vaya arrastra atrás de ti Dile que me vale Que yo llore por tus labios Cada noche un marallantos ¿De qué me vale? Maldito sea loco que lleves dentro Maldito sea loco que lleves dentro Maldito sea loco que lleves dentro Y mi sangre hasta derramaría yo, daría mi por vivir Maldito sea loco que lleves dentro Pero es que di de qué me vale Que mi alma vaya arrastra atrás de ti Dile que me vale Que yo llore por tus labios Cada noche un marallantos Dile que me vale Dile que me vale Que mi alma vaya Arrastra atrás de ti Dile que me vale Que yo cure en el silencio Lo que tú le vas haciendo Pa' que lo olvide y te siga queriendo De qué me vale De qué De qué me vale Bebe, 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 bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe